De hecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra Y la orquesta no sirve, no tiene, más que un solo violín que le duele Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama Por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de manera, niño violín que se desespera Cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta Música Gracias por ver el video.